Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Marcos, CEO de GrowthInstitute.com y CapitalEmpredor.com y hoy quiero platicar de 12 técnicas que tienes que seguir si quieres ser muy, muy productivo. ¿Quieres lograr grandes cosas? Tienes que ser muy productivo. Hay solamente 24 horas al día, estamos muy ocupados, normalmente queremos hacer muchas cosas y si no eres productivo, no vas a poder cumplir tus sueños y lograr todo lo que quieres ser. Entonces, sigue estos 12 pasos y te va a ayudar a poder lograr más cosas y lograr tus sueños. Primero, planea tu salida. ¿A qué me refiero? Primero, planea qué horas te vas a ir de la oficina y a qué horas vas a dejar de trabajar. Es muy importante que puedas decir hoy a las 6 de la tarde me voy a ir y se acabó. Tengo que irme a las 6 y al acabe lo que acabe. Y eso te va a obligar a ser mucho más productivo y mucho más enfocado durante el día para poderte ir. Entonces, pon tu tiempo de cuándo vas a dejar de trabajar para que te ayude a enfocar tu cabeza cuando sí estás trabajando a ser mucho más productivo. Dos, planea el día de mañana. Yo trato de no irme a dormir hasta que no planeo el día de lo que voy a lograr el día siguiente. Si llego con mi día planeado, no te vas a ver un día muy productivo. Si no planeé mi día, me voy a ir con la corriente de las emergencias y las cosas que salen el día y no voy a lograr cosas importantes. Entonces, por lo tanto, tienes que planear tu día del día siguiente. Tres, seta barreras. Asegúrate de tener un espacio donde puedas trabajar y donde no te estén interrumpiendo todo el día y demás. Cuando yo apago mi computadora, la apago. Porque si está prendida, oye, no te voy a mandar un mail más y hago otra cosa. Trata de poder poner estas barreras que no te permitan, digamos, salirte de lo que dijiste que ibas a hacer. Que no te dé esta tentación. Y barreras con tu gente y barreras con tu teléfono que no te estén molestando todo el día. Tienes que decir, oye, voy a trabajar 90 minutos en escribir esta carta o esta propuesta a un cliente y enfócate en eso y que no te puedan quitar eso. Haz una rutina de dormirte temprano y hazle honra a eso. Trata de dormirte diario máximo a las 10 de la noche. Yo sé que es difícil. Podemos saber tele, platicamos, nos vamos de fiesta. Si te duermes diario a las 10 de la noche, te puedes levantar a las 5 y media. Dormiste 7 horas y media. Muy bien. Y estás perfectamente fresco al día siguiente para tener un gran día. Yo trato de pararme 5 y media a 6, pero para eso me tengo que dormir a las 10 para poder dormir mis horas y poderme levantar y ser muy productivo. Pero si no te duermes a la hora correcta, si te duermes a las 12 o a la 1, pues normalmente vas a tener un día muy malo a la siguiente porque no vas a poder dormir las horas que quieres dormir o te vas a levantar muy tarde y ya perdiste el día. Empieza tu día bien. Muy importante. Si eres disciplinado en la mañana, normalmente tu día es muy disciplinado. Levántate en la mañana, haz ejercicio, desayuna bien. Yo me trato de tomar unos 20 minutos, media hora para leer y alimentar mi cerebro. Oigo algo de música, me encanta escuchar música para pararme emocionado. Si tengo un gran inicio de mañana, normalmente mi día es muy bueno. Yo tengo una rutina en las mañanas y he platicado en los videos de mi rutina en las mañanas. Muy importante tener una gran rutina en las mañanas para que te ayude a tener un gran día. Mantén tus barreras. Pusiste tus barreras en el punto número 3. Ahora manténlas. Durante el día nos vamos liberando. Oye, te puedo quitar un ratito. Te habla un amigo por teléfono y dijiste que te ibas a enfocar y le tomas la llamada. No. Si dijiste que ibas a hacer algo, mantén tus barreras y mantente enfocado. Evita el email o limita el email. Es muy importante. El email, te puedes aventar horas en el email. Es una gran herramienta de productividad, pero ya en esos momentos que recibimos tantos emails, se vuelve un deterioro de nuestra productividad. Trata de ser muy puntual. Digo, yo voy a leer correo dos horas al día y nada más dos horas al día a unas ciertas horas. No las correo todo el día. Si estás todo el día con el correo y tal, no haces nada importante. Te la pasas reaccionando a las cosas emergentes. Empieza con una lista. Siempre una lista lo quieres lograr alineado .1, .2, .3, .4 y solo haz el .1 hasta que no acabes y no hagas el .2. Haz una lista para poder llevar tu día a todo lo que tienes que hacer. Dicen que el día más productivo del año es un día antes de irte de vacaciones. ¿Por qué? Dices, si no hago todas estas cosas, esta lista, no me puedo ir de vacaciones. Eso te obliga a ser muy estructurado y disciplinado con tu lista y obviamente seguirla. Haz tu lista y piensa que mañana te vas a ir de vacaciones. Si no acabas todo hoy no te puedes ir de vacaciones y va a ser mucho más productivo en lograr tus objetivos. Check-in often. Yo pongo mi reloj y digo, voy a trabajar en esto 30 minutos, una hora, 90 minutos y luego checo y corro tantito, checo en mi equipo, mi asistente, gente de mi equipo, oigan, todo bien, perfecto y me vuelvo a enfocar. Y luego cada hora, hora y media, me vuelvo a salir y vuelvo a checar. Tenemos también en mi empresa una junta todas las mañanas a las 8.07 de la mañana y hago hasta lo imposible por entrar a mi junta de las 8.07 para poder estar con mi equipo en contacto todos los días y me puedan decir qué problemas tienen y cómo los puedo ayudar para resolverlo. Pero acaba la junta y digo, ya acabó, nadie está atorando nada, no, no se va a caer el mundo, no, bye, bye y me desconecto y me puedo enfocar en lo mío. Y luego, mantén disciplinado. Si ya dijiste que iba a hacer algo, hazlo. ¿Qué es la palabra disciplina? Disciplina quiere decir hacer lo que tengas que hacer aun no lo quieras hacer. Si es que te vas a levantar a las 5.30 y vas a hacer deporte, levántate a las 5.30 y vas a hacer deporte. Si es que vas a trabajar 90 minutos en esto, y no te vas a distraer, no te distraigas 90 minutos y hasta que no acabes no te distraigas. Si vas a querer ser muy productivo, vas a tener que ser muy disciplinado. Entonces, ya que tienes todas tus barreras, tu espacio perfecto, dormiste bien, hiciste ejercicio, todas las cosas que ya platicamos, entonces nada más respétalo. Si dices que va a hacer algo, hazlo, ya, tan sencillo como eso. Bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado. Por favor, déjame comentarios abajo de este video, ponle like al video, ponle share, te agradecemos mucho, ayudes a otros emprendedores a poder ser mucho más productivos. Si te gustaron estos tips, por favor, ayúdanos a promoverlo en las redes sociales y déjame tus comentarios y déjame tus comentarios abajo. Muchísimas gracias, estamos a tu ordenes, Daniel Marcos, hasta luego.